Más de 30 personas detenidas, el decomiso de armas y la inspección del asilo de ancianos perpetuo socorro de San Pedro Sula fueron parte de los primeros resultados de la operación tormenta de fuego 7 ejecutada hoy en diferentes puntos del país. Asimismo, en Pimienta Cortés comisaron 350 libras de supuesta marihuana que estaba escondida en cuatro barriles en la colonia Esquipulas. Honduras será privilegiada al recibir la réplica de la sábana santa, el sudario que cubrió el cuerpo de Cristo en su lecho de muerte con su imagen grabada. La iniciativa ha sido posible gracias a empresarios nacionales en conjunto con la Iglesia Católica. Conozca las fechas de las exposiciones ingresando a la prensa.hn. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés desarrolla este día la sexta rueda de negocios multisectorial que reúne a ejecutivos de empresas con el fin de concretar citas para desarrollar relaciones comerciales. En la edición participan 80 empresas entre hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Estados Unidos sancionó hoy a 22 mexicanos y 43 empresas por su relación con las actividades del narcotraficante Raúl Flores Hernández, entre ellos el veterano futbolista Rafa Márquez, exjugador del Fútbol Club Barcelona que ahora compite en el Atlas y el cantante Julián Álvarez.